¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí, sí, está lindo. ¿Te imaginaste una novia así? No, yo tengo que... Ni yo misma me lo imaginé, la verdad. Ojalá algún día puedas tener uno igual. Es que la verdad, con cuciera es genial. Me vestí, es increíble. Tengo que ir a trabajar, permiso. Anda nomás. Se te ve muy linda. Muchas gracias, Eva. Permiso. Eres igualita a tu madre. Malévolo. Ay, pero me encanta. ¿No dicen que lo que se hereda no se hurta? A ver, a ver. ¿Vas a seguir dejando que te maltraten? No fue a propósito. Fue una casualidad que yo salí y la viera. Ay, Ana. Abre los ojos. Lo que ha hecho Jimena es de pura maldad. No. Fue de casualidad. Ah, sí. ¿De casualidad? ¿Y entonces? A ver. ¿Por qué no se midió el traje en su cuarto? ¿Y las cosas que te dijo? Claro, fue pura casualidad que le salió de su boca. No lo sé, pero prefiero pensar que sí. Entonces deja de pensar, Ana. Empieza a tomar las riendas de tu vida. ¿Qué estás haciendo en esta casa? El señor Anselmo me hizo jurar que me quedaría. Claro. Para aguantar las humillaciones de Jimena. No. Él me está ayudando mucho. No vale la pena a costa de la dignidad. Ana. Tienes que empezar a valorarte por ti misma. No te quedes en esta casa. No te hace bien. No es bueno para ti. Y si te quieres olvidar de Gonzalo, menos. No, Gonzalo y yo... No te excuses. Yo los he visto. Sé que todavía se ama. Pero tú tienes que cerrar el círculo. Si quieres ir hacia adelante. Siempre quieres ir hacia adelante, ¿no? Sí. ¿Y entonces? Entonces, pasa la página. La única que lo tiene que hacer eres tú. No es fácil. No, no es fácil. Pero hay que empezar con el cambio. Darte una oportunidad. Por ejemplo... ¿Por qué no te acercas al doctor? ¿A Sergio? No. Sí, él te quiere. Yo lo he visto. Tú le gustas. Es un buen hombre. ¿Y quién sabe lo que pueda pasar? No lo sé. A veces hay que dejarse sorprender por la vida. No vale la pena sufrir y sufrir... ...por alguien que no te merece, que no te valora. Piénsalo, Ana. Toma la decisión por ti. Para ti. Tú eres la única persona importante en tu vida. A veces uno olvida eso. No es bueno olvidarse. Muchas gracias. Cuando tenías 13 años y estabas triste, te echabas en el sofá así, igual a como estás ahora. ¿En qué momento se complicó tanto la vida, no? ¿Por qué la vida es así, hijo? Un poco complicada. La mía no lo era. Estaba todo tranquilo, todo bien. Bueno, son etapas, ¿no? A veces hay épocas buenas y otras menos buenas. Pero de todas se aprende. Sí. La verdad que no sé qué hacer ahora. Pienso que lo mejor sería irme lejos como la estoy planeando. Bueno, sí, es cierto, pero... ...temo que no vaya a durar mucho, hijo. Creo que Jimena no va a aguantar ni siquiera dos meses. ¿Y qué hago, mamá? ¿Qué hago, Sita? Hablar con Ana. No, eso no tiene marcha atrás. Se terminó. Bueno, vamos que te llevo. Cuídame de tu mirada, tu sonrisa, tus palabras. De tu forma de hacerme soñar. No te expuses. Yo los he visto. Sé que todavía se ama. Pero tú tienes que cerrar el círculo. Si quieres ir hacia adelante. Siempre quieres ir hacia adelante, ¿no? Sí. ¿Y entonces? Entonces, pasa la página. La única que lo tiene que hacer eres tú. A veces hay que dejarse sorprender por la vida. No vale la pena sufrir y sufrir por alguien que no te merece, que no te valora. Piénsalo, Ana. Toma la decisión por ti. Para ti. Tú eres la única persona importante en tu vida. A veces uno olvida eso. No es bueno olvidarse. Tengo que pensar de nuevo. Tengo que poder. Que me duele cada día. Necesito un amor, necesito un amor. Que me ayude a olvidarte. Necesito un amor. Necesito platicarte. De mis problemas hablante. No es momento. No es momento para hacer una llamada. Quizá estés ocupada. Quizá estés ocupada. Pero te quiero decir. Que siempre te recuerdo. Que yo sufro por ti. Y no puedo olvidarte Basta, basta Gracias señorita Majo, solo faltas tú No, no Yo solamente como los cabes Todos somos más de lo que pensamos Vamos, anímate No, no, no No me jales No quiero No quiero ¿Hace cuánto no salimos? Hace mucho, ¿no? ¿Qué pasa, Sergio? ¿Te estás volviendo viejo? ¿Ya el cuerpo no te da? Porque cada vez que te invito nunca puedes Trabajo, Andrés, trabajo Solamente es eso ¿Sí, no? Sí Bueno, ¿y a qué se dé el motivo de tu llamado? Porque que tú quieras salir así de buenas a primeras El doctorcito Sospechoso, ¿no? Bueno, quería... Quería hacerte una pregunta Claro, hombre, lo que quieres, dime Mira, no sé qué pienses tú si... Si yo... Bueno, si yo en algún momento... Sergio, dime una cosa Cuando le das la receta a tus pacientes terminales Y lo haces así Vamos, hombre, habla de una vez al grano ¿Está bien? Concreto ¿Qué te parece si invito a salir a Ana? No me veía que tú también te estabas volviendo loco por la chiquilla esa No lo puedo creer, el doctorcito enamorado Salud por eso Salud ¿Y Gonzalo ya sabe? Tengo que olvidarme de ti, Gonzalo Ella tiene razón Tengo que seguir con mi vida Adiós 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 por eso Adiós Adiós Decide que es el momento de caminar.